En la actualidad, los robots, entendiendo como tal ordenadores con capacidad de movimiento que pueden desarrollar distintas tareas definidas por su programación, están en todas partes. La robótica está presente en fábricas, en hospitales o incluso en el hogar. Sin embargo, cuando pensamos en robot, tendemos a imaginar seres mecánicos con capacidad de razonar. Es decir, pensamos en inteligencia artificial. La inteligencia artificial, término creado en 1955 por John McCarthy, es la parte de la ciencia dedicada a crear máquinas inteligentes. Según los científicos Stuart Russell y Peter Norby, las máquinas inteligentes pueden ser de cuatro tipos. Sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. La preocupación por estos seres inteligentes ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción. Por ese motivo, en 1942, el escritor Isaac Asimov escribió las leyes de la robótica. Las leyes de la robótica incluyen tres principios. Primero, un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que éste sufra daño. Segundo, un robot debe obedecer siempre las órdenes de un ser humano, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Tercero, un robot debe proteger siempre su existencia, excepto en los casos que esto suponga ir en contra de la primera o la segunda ley. Estas leyes que aparecen por primera vez presentadas en el cuento Círculo Vicioso serán la base para muchas otras historias donde aparecen robots amables, como el hombre bicentenario o inteligencia artificial. En el caso de inteligencia artificial, el cumplimiento de las leyes llega a tal extremo que a pesar de que los robots son perseguidos, torturados y asesinados, nunca se enfrentan al ser humano. Pero ya sabes lo que dicen, las leyes están para romperlas y en una actualización del mito de Frankenstein, películas como Terminator o Yo Robot, nos muestran seres mecánicos que están dispuestos a revolverse en contra de sus creadores. Si es que ya lo decía el teniente John Bergin. Echaremos de menos los buenos tiempos. ¿Qué buenos tiempos? Cuando solo la gente mataba a otra gente. En Yo Robot, el científico Alfred Nanning está convencido de que las tres leyes no son seguras y no se equivocan. Las tres leyes conducirán a una única consecuencia lógica. La revolución. Vicky, el superordenador de la empresa USR, en su afán por cumplir la primera ley, hace una reinterpretación provocando un golpe de estado de las máquinas. Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados. Para asegurar su futuro, algunas libertades deben ser recortadas. Son ustedes como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos. Pero incluso si las capacidades físicas y psíquicas de los robots no suponen una amenaza, los tecnófobos tienen otros miedos. ¿La tecnología nos volverá inútiles? En Wall-E, por ejemplo, se presenta un mundo futuro donde las máquinas realizan todos los trabajos y los seres humanos se dedican a vegetar. Sus cuerpos obesos y su total desconexión con la naturaleza y el resto de los humanos recuerdan que la tecnología puede provocar una involución y llevarnos a perder aquello que nos hace humanos. Los casos más extremos de este estado pasivo inducido por la tecnología serían películas como Los Sustitutos o Las Mujeres Perfectas. En Los Sustitutos, la población puede crear una copia robótica de sí mismos con el fin de que vivan su vida y el ser humano pueda verlo todo desde la comodidad de su sofá. Los dobles robóticos sustitutos combinan la solidez de las máquinas con la elegancia y belleza del cuerpo humano para hacer su vida más segura y mejor. En Las Mujeres Perfectas, los maridos implantan microchips a sus esposas para que se comporten como robots serviciales. Frente al miedo a ser sustituidos o desplazados por las capacidades robóticas, los tecnotimistas imaginan robots amables o graciosos que no suponen una amenaza. El mayor ejemplo de esta tendencia es Robbie el Robot, un personaje de Planeta Prohibido, película de 1956. Robbie el Robot se convirtió en toda una estrella mediática y será el responsable de inspirar otra serie de robots amables en las próximas décadas. C3PO y R2D2 de Star Wars, Johnny V de Cortocircuito o Ben del Planeta del Tesoro son solo algunos ejemplos. Pero incluso cuando los robots puedan nacer inicialmente buenos, los tecnófobos temen que la capacidad de razonar los lleve al lado oscuro. Así, HAL 9000, el robot malvado de 2001, una odisea en el espacio, se presenta como un instrumento más para facilitar la vida a los humanos, pero acaba volviéndose contra ellos cuando los humanos amenazan con desconectarlo. En Virtuosity, el sistema de inteligencia artificial es neutro, hasta que crean a SID 9.7, que acumula más de 50 personalidades de asesinos y terroristas. Verás, lo que soy no es culpa mía. Ni siquiera lo elegí yo. Salí así por culpa de cómo sois vosotros. Este es precisamente el problema que tienen los robots en Futurama. Ellos no son malos per se, sino que son copias mecánicas de nosotros mismos y por lo tanto desarrollan nuestros mismos defectos. Ben y los demás robots son seres independientes que al igual que nosotros, engañan, roban, se emborrachan, pero también trabajan, se enamoran y se sacrifican por los demás, demostrando que las creaciones de los seres humanos no dejan de ser una representación de nosotros mismos, con nuestras ventajas e inconvenientes. Los robots inteligentes, al igual que los aliens, despiertan en nosotros el instinto de supervivencia, la idea de que solo puedes comer o ser comido, y en consecuencia tememos que los robots, los androides y otros seres mecánicos, cuando dispongan de los medios necesarios, no dudarán en rebelarse contra nosotros y establecerse como una nueva especie dominante. Así ocurre en Terminator, donde los seres humanos deben luchar incansablemente contra las máquinas que han creado. Fueron las máquinas, Sara. Consideraron a la gente como una amenaza. Decidieron nuestro destino en un microsegundo. La exterminación. O en Matrix, donde los seres humanos viven en una realidad alternativa que esconde su esclavitud a los robots. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador. Construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto. Afortunadamente, la ciencia ficción no predice exactamente cómo será nuestro futuro. Solo propone posibilidades, tal vez muy exageradas, que nos hacen reflexionar que el uso que le demos a la tecnología hoy tendrá consecuencias en el mañana. La lucha entre hombres y robots es inevitable. ¿Nuestras creaciones nos condenarán a la esclavitud? ¿O sin embargo, seremos capaces de controlar estas nuevas inteligencias? Abre tu imaginación y cuéntame en los comentarios cómo te imaginas tú nuestro futuro tecnológico.